Con ustedes llega el más loco en tarima Borralo, borralo La melodía que no sale de tu mente Borralo, borralo La melodía que no sale de tu mente La, 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 la La melodía que no sale de tu mente La melodía que no sale de tu mente Vamos a recibir con un fuerte aplauso A G, la, G Borralo, borralo Chali, chali, chali Con los ojos chiquititos y volando Y llega un sasa, un sasa, un sasa, un sasa Ay, la yempa ya va a contar Sasa, un sasa, un sasa, un sasa La tengo amarrada, oigo Vamos a aletearlo, paisan ¿Dónde va? Quédate El que se fue Dale ahí Dale, déjate ¿Dónde va? Quédate así El que se fue Dale ahí Dice así Mira este ritmo que traje Súbele más, no le bajes No le bajes Mira este ritmo que traje Súbele más, no le bajes Y ya la gente comenta Que te gusta bailar la boca Me gusta más que lo intenta Pero ninguna la hace como tú ¿Cómo está mi gente hermosa, jefe? De pilón, de pilón, de pilón Dime, súbelo, 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 súbelo Hay muchas más que lo intenta Pero ninguna lo hace como tú Y ya la gente comenta Que te gusta bailar la boca Hay muchas más que lo intenta Ninguna lo hace como tú Mira este ritmo que traje Súbele más, no le bajes Ay, ay, mira todo este ritmo que te traje Súbele más, no le bajes Y ahora se viene el espeluzo, ¿ok? Y yo quiero ver toda la gente Que está de fiesta con la mano arriba Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube ¿Dónde va? Quédate aquí, perdió El que se fue Dale ahí Ahí, eh Dale te apave ¿Dónde va? Quédate aquí, aquí perdió El que se fue Dale ahí, ahí, eh Dale te apave ¿Otra vez, otra vez? Pa' dónde va? Quédate aquí, perdió El que se fue Dale ahí Dale te apave Si te destino es diferente Eso dice la gente Esto está cantente Los dos a los presentes Que pone el ambiente Con si tele y cante Si tú quieres, dale te apave Llego el representante ¿O esta la casting? ¿O esta la casting? Entonces, ¿cuándo están preparados para bailar champeta, ok? Aquí vamos a cantar de todo.